¿Qué tal? Buenos días chicos. Un saludo, recebamos un cordial saludo de parte del profesor Jackson Freire, maestro del área de dominio social. Ahora vamos a ver los diferentes modos de producción que han existido en la humanidad. Vamos a analizar el primer modo de producción que existió, llamado el modo de producción primitivo, o también llamado comunismo primitivo. Ustedes tienen que tener claro chicos que este modo de producción denominado comunismo primitivo se dio en la fase del paleolítico, fase de la historia humana cuando los hombres eran nómadas. Esta fase del paleolítico duró cientos de miles de años, cientos de miles de años. Y en esta fase del paleolítico, por ejemplo, las características del ser humano, como yo les había manifestado, es que el ser humano era nómada. El ser humano iba de un lugar a otro. Esa cuestión la hacía el ser humano para tratar de buscar alimentos, buscar espacios geográficos donde permanecer, etc. Porque recuerden ustedes chicos que hace cientos de miles de años atrás el mundo no era como actualmente es, con un clima en cierta medida equilibrado. Habían variaciones climáticas muy importantes. Los mismos animales que existían hace 200.000, 300.000 años eran totalmente diferentes a los animales que existen actualmente. Eso para que tengan una idea a lo que se enfrentaba el hombre primitivo. Entonces, las características principales de este modo de producción primitivo, por ejemplo, es que ese ser humano se dedicaba a la caza, se dedicaba a la pesca, se dedicaba a la recolección. Otro dato más, otra característica más de estos seres humanos primitivos, es que estos seres humanos, el intercambio comercial que ellos hacían era por simple trueque. Un simple trueque. Cierta tribu tenía cierto alimento, otra tribu tenía otro alimento y simplemente se intercambiaban aquellos alimentos. A mí me falta maíz, por ejemplo. Si a una tribu le faltaba maíz, a otro grupo humano le faltaba trigo, simplemente había un intercambio. Otra característica de este modo de producción antiguo es que no existía el Estado, ni tampoco existían las clases sociales. Otra característica importante también en este modo de producción primitivo es que ya comenzaba a forjarse el concepto de familia. Y otra característica también muy importante en este modo de producción primitivo es que hay muchos investigadores, muchos antropólogos, muchos sociólogos, que ya dan por un hecho de que en este modo de producción primitivo había un fuerte matriarcado. Eso quiere decir que las mujeres en esas sociedades primitivas tenían un papel muy importante. ¿Correcto? Eso es para que tengan en cuenta este modo de producción. El primero que existe en la humanidad, el modo de producción primitivo. ¿Correcto? Continuando con estos tipos de modos de producción que han existido en la humanidad, continuamos con el segundo modo de producción que conoció el ser humano. Este modo de producción se denomina modo de producción esclavista. ¿En qué se caracteriza este modo de producción esclavista? Nosotros habíamos visto anteriormente el modo de producción primitivo que venía del paleolítico, la era del paleolítico, cuando el ser humano era nómada. Este modo de producción esclavista se desarrolló ya en el periodo del neolítico, hace aproximadamente unos 8.000 a 10.000 años atrás, cuando el ser humano ya cambia su vida, ya deja de ser nómada y se vuelve sedentario. ¿Qué quiere decir sedentario? Que el ser humano ya se establece en un punto determinado. Generalmente este ser humano sedentario en el periodo del neolítico se asienta cerca de los ríos. Por eso es que cerca de los ríos nacen las grandes civilizaciones antiguas, como por ejemplo la civilización egipcia, como por ejemplo la civilización mesopotámica, por ejemplo la civilización china. Cerca de los grandes ríos nacen estas grandes civilizaciones. Y cuando nacen las grandes civilizaciones ya nace el concepto de propiedad privada en el ser humano. Y es aquí cuando nace el modo de producción esclavista. En este modo de producción esclavista, por ejemplo, ¿cuál es la característica de este modo de producción esclavista? Con frecuencia tomaba la forma de servidumbres por deudas o de trabajo forzado, con mucha frecuencia. Por ejemplo, civilizaciones que se caracterizaron mucho por este modo de producción esclavista, tenemos la civilización romana y la civilización griega. En otros lugares donde se dio este modo de producción esclavista, es el modo de producción en ciertos países del Asia, se lo denomina modo de producción asiático, que es muy parecido al modo de producción esclavista, prácticamente lo mismo. A medida que fue pasando el tiempo, no quiere decir que la esclavitud no haya terminado. El modo de producción sí terminó, pero la esclavitud no. Recordemos que en los años que llegaron, que vinieron después, seguía existiendo la esclavitud. Por ejemplo, cuando se descubre América y los conquistadores traen esclavos precisamente de África. Eso para tener muy en cuenta. Otra característica más de este modo de producción esclavista, como yo les había manifestado, es que la esclavitud fue un fenómeno que existía al margen de la mano de obra rural. Entonces, este es el segundo modo de producción que conoció la humanidad. Modo de producción esclavista. ¿Correcto? Bien, continuando con los diferentes tipos de modos de producción, continuamos con el modo de producción feudal. ¿Cuándo surge este modo de producción feudal? Principalmente surge en Europa, en el año 400, después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano, hasta el año 1400 aproximadamente. Durante todo ese periodo, florece el modo de producción feudal. ¿Y en qué se caracteriza este modo de producción feudal? En que se dividen dos clases, los señores feudales y los campesinos siervos. ¿Cuáles son las características de estos dos grupos humanos? Los señores feudales eran terratenientes, dueños de grandes extensiones de tierra, y para ellos trabajaban los siervos. Entonces había una relación amo-siervo. El amo, el gran señor feudal, terrateniente, dueño de grandes extensiones de tierra, y para él trabajaba el siervo. Y esta servidumbre se daba mediante un contrato muy particular que se daba entre el señor feudal y el siervo. Otra característica aquí muy importante es que el clero también tenía una participación muy importante dentro de la sociedad feudal. Y estos también poseían grandes extensiones de tierra. Y como yo les había manifestado, los últimos en la escala social eran los siervos, que dependían de los señores feudales y eran explotados. Durante todo este tiempo, este modo de producción feudal tuvo una gran importancia en Europa, hasta que ese modo de producción feudal decae, ya por el año 1400 después de Cristo, y florece otro modo de producción. Entonces, para que tengan claro aquí, en el modo de producción feudal, la relación amo-siervo, el amo parte de la nobleza, el gran señor feudal, y el siervo que trabajaba para aquel amo. ¿Bien? Bien, ¿qué tal? Continuando con los diferentes modos de producción, vamos ahora a analizar el modo de producción capitalista. ¿Cómo va surgiendo este modo de producción capitalista? ¿Cómo va evolucionando? Bueno, en Europa suceden una serie de acontecimientos históricos. Por ejemplo, en el año 1200 suceden las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? Cuando los europeos cristianos van a conquistar Tierra Santa, y sucede una guerra entre cristianos y musulmanes. ¿Qué trae como consecuencia ese suceso histórico? La consecuencia es que hay intercambio comercial entre Europa y el Medio Oriente, y los pueblos asiáticos. Va pasando el tiempo, llegan los años 1500, y sucede un fenómeno en Europa denominado el Renacimiento. ¿Qué fue el Renacimiento? El Renacimiento surge en Italia, y una de las características del Renacimiento es que surge el interés por el individualismo en el ser humano. Aquello, junto con el florecimiento del comercio, cambió la psiquis humana, cambió la manera como ellos veían el mundo. Otro acontecimiento histórico también importante, recordemos que en 1492 se descubre América, y los europeos, una vez que sacan toda la riqueza de América, eso ayudó a esta dinámica capitalista, a que florezca. Llegan los años 1750, y sucede otro fenómeno en Europa, que fue la Revolución Industrial, que sucedió en Inglaterra. La Revolución Industrial ayudó a fortalecer el capitalismo, y a que se expanda, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. A medida que va pasando el tiempo, y este proceso o este modo de producción capitalista toma muchísima fuerza. ¿Y cuáles son las características principales de este modo de producción capitalista? Son las siguientes. Se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción, se basa principalmente en las leyes de la oferta y la demanda. La producción se lleva a cabo para el intercambio y la circulación en el mercado. Los dueños de los medios de producción son una clase dominante. Cabe indicar aquí un personaje muy importante, que fue Adam Smith, un economista escocés, al cual se lo considera el padre del capitalismo. Una característica del capitalismo es la dependencia en el trabajo asalariado para un gran segmento de la población. Y no cabe olvidar que el modo de producción capitalista es el actual modo de producción que domina el mundo. ¿Correcto? ¿Qué tal? Continuando con los diferentes tipos de modos de producción, vamos a continuar con el modo de producción socialista. El modo de producción socialista se basa en la producción colectiva. Cabe indicar aquí que el modo de producción socialista tuvo mucho apogeo a principios del siglo XX, cuando triunfa la revolución socialista en Rusia en 1917, tomando las ideas o las teorías económicas de un gran pensador alemán que fue Carlos Marx. Carlos Marx se lo considera el padre del socialismo moderno o del socialismo científico. Antes de Carlos Marx, por principios del siglo XIX, existieron otros socialistas llamados socialistas utópicos, pero Carlos Marx le dio un nuevo sentido al socialismo, un sentido en cierta medida científico, un estudio científico de este modo de producción a la vez que analizó todos los modos de producción a través de la historia. Entonces, este modo de producción socialista también se caracteriza porque considera la abolición de la propiedad privada, donde el Estado toma total control como eje regulador y donde los trabajadores tienen un papel fundamental en el modo de producción o en todo el sistema productivo o en el proceso de toda la producción. Cabe indicar que los países que actualmente se manejan de manera socialista son muy pocos. Por ejemplo, son China, Vietnam, Laos, Corea del Norte y Cuba, uno más que otro, obviamente. Entonces, este es el modo de producción socialista, el último que estamos analizando. ¿Bien?